Buenas tardes amigos, ahora tengo el grandísimo honor de platicar un ratito con Arnoldo del Río, del partido Jiquilpan. Bueno, Arnoldo, muchísimas gracias por esta charla. No da muchas charlas, ¿verdad? No. Solamente mi padre lo entrevistó. Y alguien más. Nadie más. No, nadie más. ¿Por qué tanto celo? Pues porque no necesito tanta propaganda, ya la tengo. Yo sé. Pero mucha gente quiere saber cómo ha sido su evolución. Por ejemplo, cuéntenos cómo. Ya saben. Sí, sí, sí. Bueno, pero de primera mano, ¿verdad? Eso está padre. Nos estábamos comentando hace un momentito cómo es que empezó con Brady a trabajar de sus famosísimos giros. Por, me recomendó Lili que fuera a verlo, que tenía buenos gallos. Ok. Y fui a verlo y duré muchos años comprando los gallos a él. Y de ahí me dijo que iban a conseguir unas gallinas giras, que iban a sacar los gallos giros y fueron uno de los mejores gallos que he tenido. Ok. Y esa línea sigue toda la vida, desde hasta la fecha. ¿Es la base de Gilkipan ahorita? Es la base de Gilkipan. Con, con... Y el problema que dejé de comprar a Brady fue porque la última vez que le compré, no completaba. Y los huilines estaban agarrando los pollitos del piso. Ok. Y me dijo, este... Dije, no, pero eso, pues eso, no, pues está muy chiquitos. No, pues eso, eso. Dice, no, para el próximo momento te voy a vender huevos. Y no volví a comprarlo y me fui con... Con Wilson. Ajá. Resulta que estaba vendiendo la granja. Sí. Y ese mismo día la compré. Ah, caramba. Y duré muchos años ahí, solamente se desbarató. Luego estaba un sobrino ahí, conmigo, creamos muchos gallos, muy buenos, de todo. Y de ahí, este... Pues ahí resulta que al final, el encargado, cuando se fue mi sobrino. Sí. Estaba vendiendo gallos y... Y tuve que llegar y mandarlo al carajo. Porque se supone que esa cría era exclusivamente para usted. Sí, nada más. Y tuve que vender la granja. Ah, caramba. Y ahora, ahora estamos aquí, con la misma línea. Ajá. Ahora la creamos aquí, debajo, con Felipe. Y les ha ido bien, bastante bien. Tienen tres, no, son como cuatro años, ¿no? Que ya todo lo que se juega es creado aquí. Es creado aquí. Exacto. Ya se acabaron. En 1990 fueron los últimos gallos que vinieron de Estados Unidos. Y los jugué hasta de seis años. ¿Seis años? ¿Y qué tal jalaron los últimos seis? Ganaban iguales como cuando antes se jugaba gallo de dos años nada más. Ajá. Y yo jugaba muchos así, una vez me sobraron muchos. Sí. Y pues los, este, dije no, pues mejor me quedo con ellos porque los remataba yo para... Y empecé a jugar tres años y ganaba más que los de dos años y ahora es puro de tres años para arriba. Sí, de hecho, de hecho, la mayoría de los creadores de buen nivel o partidos, pues tres años es el ideal en el caso del gallo navajero. Nos aprendieron de Jiquilpan. ¿Qué otra cosa de más de esos tres años que Jiquilpan ha hecho mella o ha dejado como antecedente en la gallística? Ustedes, es suferencia de muchas cosas. Yo empecé, yo le puse una gracias a mi papá de Jiquilpan, porque era gente de campo. Sí. Entiendes, entonces, este, empezamos a crear ahí y le dio un infarto, le dio tanto gusto que empezó, pero no se murió. Yo estaba en el hospital y entonces había un compromiso en Villa Diablores con Lima. Y pues, pues no hay problema, con un amigo ahí más, no tiene chiste esto, sí, es algo. Y ahí vamos, jugamos 20. ¿Cuántas cosas que ganamos? ¿Ustedes, híjole, no sé, 12? No, perdimos 19 porque las 20 no las jugamos. ¿En serio? Y en lugar de rejarme me fui a San Luis Potosí, compré gall, me traje un pastor y duré 5 años ganando en León, Guanajuato. Caramba. Sin fallar, sin los 5 años gané, seguí. ¿Qué linas eran esas, se acuerda? La misma. ¿Siempre giros? No, siempre giros y colorados, pero con crash, con lo que sea. Sí, sí, hay varias líneas, ahorita hablamos de las cruzas, pero, pero, ¿se acuerda que decían que si uno jugaba giros, pues era casi perderlo? ¿Usted cambió esa? Que no ganaban de noche, decían. Que los giros no ganaban de noche. Esa era la frase. Y usted cambió todo eso completamente. ¿Por qué le gustaban tanto los giros? El color, ¿qué es lo que le llaman? No, 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 me gustaron, no el color ni lo que sea, sino que ganaban mucho los que saqué primero. Ajá. Entonces, ¿el color era lo de menos, en realidad? No, no, claro que me gustan más vistosos, ¿verdad? Sí, son muy bonitos. Entonces, ¿verdad? Más vistosos que los colorados. A la gente le llama más la atención el giro, y más cuando saben que ganan, el ganador. Así es. Muy bien. Oiga, ¿tiene además radios? ¿Tiene Rangel? Radio, Kelso, Rangel. Kelso. ¿Con cuál línea le gusta más para hacer la cruza con los giros? Con todas. Con todas. Con todas. A la hora de que van a hacer la selección, ¿usted se mete para seleccionar? Yo llevo registro de ganados y perdidos, entonces ahí vas seleccionando a las crías. Ok. ¿Y los selecciona por cuerpo? Primero es por rico, ¿no? Para empezar. Por rico. Ajá. Lo más posible, las condiciones, tienen que tener buen cuerpo y buena altura, ¿no? Ajá. Buena postura. Sí. ¿El carácter le importa algo para los gallos? Que sea un buen semental, que no lastime a las gallinas y que las dejen comer, cosas como esas que algunos buscan. Normalmente, pues, yo digo, yo no he visto nada, pues, anormal cuando los pongo a crianza. Ajá. Solamente que tengan ahí algunos, si se lastiman a las gallinas, ¿no? Ajá. Sí, he visto, pues, algunos guys que si no quieren, ahí le dan su coscorrón, ¿no? Sí. Sí. Sí, hay que lograr la compatibilidad ahí entre el macho y las joyas, ¿no? Ajá, ajá. Oiga, de los compromisos más que le representaron un reto más importante y que a lo mejor lo perdió y dijo, este lo tengo que ganar para el siguiente, digo, tiene una historia muy grande, pero ¿se acuerdas de algunos compromisos o eventos perdidos que le hayan hecho como mella y se esforzara y para el siguiente le fuera mejor? No, pues, sí, pero a veces pierdo y tienes que esforzarte, porque sigue como ahorita cometer el error de no llevar ciertos gallos y por eso se perdió ahora, pero se pierde y se gana. Y se ha ganado, pero no más el reto que había con este de San Luis Potosí, ¿no? ¿El Líbano? Con el Líbano. Ok. Que una vez aquí, estaba jugando aquí con Mariano Mayen, aquí en mi palenque, y le metí gays a Mariano porque le iba ganando. Ajá. Y ustedes salieron empatados y le dijo, oye, vamos todos a ese empresario y ¿por qué metes gays? Porque es mi socio, el Mariano. Ajá. Pues ahora te juego en León, Guanajuato y de 20, 200, y que le hablan allá. Ajá. Y ese es un reto que hubo, que ahora todavía seguía, que yo estaba jugando con el hijo, pero no me he podido ganar y ya no. No, le han dado una buena lección en las últimas que van como, bueno, ya esto es como un clásico de fútbol, ¿no? Era, era clase, pero ya, 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 ya dijo, ya mejor no. En las últimas cinco, ¿no? No, no le ha podido ganar Líbano para nada. No, no le ha ganado. Y había dinero. No, no, sí, yo sé que acá se juega fuerte. Él no juega, él no juega, pero luego metía gays sin esquiar, se metían muchas gente en contra. Bueno, la diferencia entre Líbano y Jiquelpan es que ellos entienden que no crían, y ustedes sí, y juegan lo que crían. En algún tiempo compró, pues, pero ya en los últimos años es lo que se cría aquí. ¿Qué le parece que sea más difícil como reto, criar o comprar? Porque también tiene su chiste elegir un buen gallo, o una buena crianza. No, pues, es lo mismo, pues, pruebas tus gallos de cualquier lugar, tuyos o de cualquier otra gente. Pero no tiene que gustarte el gallo. Sí. ¿Verdad? Hasta después pedir una prueba de topar un gallo, lo que sea. O sea, él nunca lo dejaba de topar a Jumper, y le compré gays, y no gané con ellos. ¿A poco no le fue nada bien con Jumper? ¿Y probó con varias de sus líneas, con sus radio? Nada más una vez, nada más una vez. El radio es lo que tenía bueno. Ajá. ¿De qué otro creador norteamericano tenía básicamente Brady, los de Wilson, y uno de Jumper que no le gustó tanto? Nada más. Muy bien. Oye, ¿va a haber una comida? ¿Alguna razón en particular? No, es un derby que organizó este... Y me dijo que si lo hacíamos aquí, bueno, pues, a ver aquí. Pues aquí tiene espacio, tiene todo lo necesario. Pero no me gusta. ¿No le gusta tanto? Hacerlo, hacerlo, no. ¿Por qué la intención, y lo hace, y juegan muy buenos partidos? Hacerlo a Neymar, porque tiene ahí como más cerca, tiene el control de quién puede invitar, porque usted tiene unas ideas muy propias de la jugada. Y tenerlo ahí, tiene como más control, y vienen partidos muy fuertes a jugar. Sí. Es como los empresarios viejos, ¿no? Y habían venido y he hecho compromisos fuertes ahí. Sí, ¿cómo no? No, pero le cuesta trabajo, pues, que vengan. Pues es que no les queda lejos. Pero ustedes a jugar a todo el país, ¿no? ¿En qué parte no han jugado? Todos lados. Santos, Iván, sí, a todos lados. Hasta las fronteras, allá. A todos los he jugado. Oye... En los pueblos, ciudades y rachos. De todos lados. Cuando ve que ya sus crías van muy bien, y están haciendo nuevas cruces, le... Digo, usted ha ganado muchísimas veces, pero ¿qué se siente cuando gana un compromiso bien? Que los gallos jugaron bien, que todo el equipo funcionó, el pastor, los gallos. ¿Todavía se siente bonito ganar? No sé, bueno, pues, se siente bonito ganar de todas maneras, pero no hago escándalo. No, no, yo sé, usted es muy discreto. No hago escándalo. Pero todavía se siente bonito cuando gana. Pues cualquiera. Claro. Claro. Le dieron la gracia. Esto se siente feo cuando pierdes. Sí. ¿Y de qué aprende más, de cuando pierde o cuando gane? No, ya lo que aprendí, ya lo aprendí. Sí. Y ya lo malo y lo bueno. Ya nada más es dar un par de coscorrones aquí. No hizo buena chama, ¿no? Así es. O sacarlo. Sacarlo del equipo. Jiquilpan se convirtió en una escuela de pastores. ¿Cuántos pastores han pasado por aquí? No, y muchos. Y los que salen de aquí aprenden y se vuelven buenos pastores. Eso quiere decir que usted es un buen maestro y un buen patrón, ¿no? Tengo mi método. Me gusta que se preparen, como yo digo. ¿Se acerca mucho cuando están cuidando a los gallos ahí como para ver? ¿O ya es en el resultado final? No, la prueba de la jugada, pues. Se les dice, hagan tal, tal cosa y hagan, pongan tal cosa y... Y viene un doctor y está checando a los gallos del campo que están sanos, pues. Se gasta. Sí, claro. Sí, no, mantener esto no está fácil. Y no venden mucho, venden muy poquito. No, eso venden poco. Yo me acuerdo con la mitad de la cría. Cuando va a seleccionar gallos para la jugada, ¿Usted se acerca ahí con Felipe, los pastores, para esa asociación? No, yo los topo. Oh, ok. Yo los cojo, yo digo, ustedes no lo metan, si lo metan. Pues he aprendido mucho al cabo de tantos años de experiencia. Muy bien. ¿Qué nos quiere comentar? Así como un consejito para la gente que va empezando. ¿Por qué mucha de la gente que nos sigue es principiante? ¿Y algunos que otros que...? Pues que el consejo, pues, que sean derechos, que no hagan cosas, ¿verdad? Que traten de mejorarse cada vez su cría o dónde comprar sus gallos. Es básico, ¿no? Ah, y primero, ¿verdad? Pues que hay que trabajar el gallo, hay que atenderlo, saber las condiciones en la mano, si está bien o está mal. Y es algo que toma tiempo, ¿no? Se aprende rápido, ¿no? No, no, eso es... Primero tiene que gustar. Para empezar, creo que es el primero, ¿no? Que te apasiona el gallo. No, 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 no. Ok. ¿Tona rordo? Gracias. Leve, pero muy conciso y muy... Gracias, mi amor. ¿Cómo? Gracias a usted. Todas tardes. Gracias.